Pedro Figari nace en Montevideo el 29 de junio de 1861, hijo de padres genoveses radicados en el país. De profesión abogado, este pintor uruguayo de padres italianos comienza a pintar a la edad de 51 años. En 1921 se inicia su verdadera producción, se instala en Buenos Aires y en 1925 se traslada a París. Figari pintor. La primera época de su pintura es de directa observación de la naturaleza. Figari se apoya para su pintura en los grupos étnicos originarios, en los negros esclavos de la colonia y en los grupos humanos más modestos. Expresan la obra un rechazo por la mediocridad burguesa y por el subdesarrollo fomentado por los grupos de poder. Bueno, antes de ingresar al Instituto de Formación Docente, la idea que tenía de Pedro Figari era como pintor. Cuando entré al Instituto, ahí conocí la otra faceta de Figari como pedagógico. Creo que cabe cuestionarse por qué es que no se conoce la otra faceta y por qué tenemos, y la reivindicación de las canciones, se pondera esa faceta de Figari como pintor y no como pedagógico. Bueno, Figari escribió libros, se preocupó por la educación en ese momento, en el desarrollo industrial donde estaban preocupados por la formación de obreros. Bueno, él pensó en esa situación, en crear, en formar obreros artistas, en lograr esa comunión del trabajo y el arte. Pedro Figari Comienza a aplicar sus ideas para la educación, ya manifestadas en su actividad pública, al ser designado director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Desde su conducción, promueve una instrucción de fuerte contenido práctico. Para educar, no basta dar nociones teóricas, por completas que sean, puesto que dejan al alumno perplejo ante cualquier dificultad e impotente para obrar. Su propuesta educativa integra las artes con la industria, adelantándose a prestigiosas experiencias inspiradas en la misma filosofía, como la Escuela de la Bauhaus en Alemania. Tras dos intensos años, renuncia a su cargo ante las permanentes trabas que enfrenta su proyecto. En las primeras décadas del siglo XX, un educador uruguayo, Pedro Figari, hace un planteo pedagógico que si bien recoge el postulado moderno de la formación de ciudadanía vinculada a la producción, lo hace desde una perspectiva diferente a la mera formación de obreros disciplinados. Según Arturo Ardao, el pensamiento de Figari se mueve en torno a tres parejas de ideas directrices, arte e industria, criterio y vocación, autonomía y americanismo. En su obra pedagógica, propone la idea de educación integral donde lo estético y lo ético estén presentes. Tuvo un papel fundamental en la reformulación de la Escuela de Artes y Oficios, al intentar transformarla en una institución que abandonara su carácter de reformatorio y propiciara una formación humanista articulada con el trabajo. Visión modernizadora, pero también cuestionadora de la formación técnica como meramente residual e instrumental. Su proyecto fracasó, no fue funcional al sistema, y Pedro Figari se transformó en el gran pintor y el educador quedó en un segundo plano. Su propuesta suponía una ruptura con el fuerte modelo disciplinador que sustentaba la Escuela de Artes y Oficios, un enfoque en el cual quedaban cuestionados, desde la perspectiva educativa, algunos de los pilares del modelo económico imperante, que tendría consecuencias en el modelo productivo. Como dice García Montecoral, no se trata de un revolucionario en el sentido clásico del término, pero es obvio que su propuesta tiene fuertes elementos contrahegemónicos. Sin duda, estos elementos estarán implicados en el fracaso de su propuesta en un momento de empuje conservador, que según la autora, es un ajuste de los demanes del vallismo. La propuesta de Figari contiene múltiples implicancias, ya que supone, una profunda reestructura del endallo, edificio, reglamentación, etc. Cambios sustanciales en la relación pedagógica, centralidad del alumno y formación de maestros. Cambios en los fines de la enseñanza y sus relaciones con un proyecto nacional y americano que apunta a transformar el modelo económico vigente. Su concepción original de la relación entre el arte y la industria. Su idea de la educación y el trabajo como necesariamente formadores del criterio. Educar es para Figari enseñar a vivir solidariamente. 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 Esperarse. Ya que, Dios? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.